¡Que caiga todo el peso de la ley lo que yo estoy sufriendo! ¡Un criminal suerte en la calle no puede estar! ¡Mato es mío hoy, mañana mata a otro! ¡O sea, mata a otro! Las cosas para Pablo Lai parecen complicarse al darse a conocer el deceso de la persona de 63 años, el hombre que golpeó y que tristemente perdió la vida. Su ahora viuda, Mercedes Arce, exige justicia ante la muerte de su pareja. ¡Todos somos iguales! ¡Que cumpla con la ley! ¡Que cumpla! ¡Él abandonó un crimen! ¡Que dice un crimen lo abandonó! ¡Que caiga todo el peso de la ley lo que yo estoy sufriendo! ¡Un criminal suerte en la calle no puede estar! ¡Mato es mío hoy, mañana mata a otro! ¡O sea, mata a otro! Quien también no quiso quedarse callado fue el hijo del afectado, pues en todo momento reveló que su papá era una gran persona. Mi papá era una buena persona, buen padre, buen hijo. Mi papá no se merecía esto. Mi papá tenía problemas, unas operaciones en la rodilla y no podía casi caminar. Fue muy duro. Él no tenía por qué haber hecho eso. ¡Ah, justicia! Jorge Lail, hermano del actor, fue localizado en Mazatlán, Sinaloa, y ahí confesó que por ahora tienen prohibido hablar de la situación legal debido a la gravedad del caso. En todo momento, su hermano enfatizó que el actor es una buena persona, confesando que tienen fe de que todo salga bien y que la familia se encuentra unida ante este hecho. El caso es un hombre proteger su familia. Aquí su familia, miradlo. Lo que no quieren hablar con ustedes sobre esto fue en el carro. Su esposa, dos hijos, y otro niño. Viste las actividades de ese hombre. Viste lo que hizo. Viste lo que hizo. Viste las normas, las normas y las leyes de la sociedad. Esto fue sobre un hombre peacefulmente proteger su familia. Gracias por visitarnos. Manita arriba y comparte si te gustó el video. Deja tu comentario aquí abajo. Síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.